Y el vídeo, por muy bochornoso que sea de sumar, representa una parte de lo que es sumar, pero la parte menos peligrosa, que es la parte ridícula, cursi, absurda, porque luego está la otra parte que, ojo, que ayer se supo que nos querían meter prácticamente en la cárcel, a nosotros tres. Bueno, yo sigo... O sea, nos querían expulsar de lo que llaman la cabera periodística. Se supo que lo plasmaron en un documento, se supo que después lo borraron, pero lo que sabemos es que tienen toda la intención. Por supuesto que tienen la intención, y eso ni es un borrador ni es un error, eso estaba ahí cuando vieron... Cuéntalo, cuéntalo bien para la gente, para que lo sepa, cuál fue la gloria que metían en el programa. Vamos a ver, lo que dice el programa de sumar es que los periodistas que desinformen, y ellos deciden, evidentemente... Los comunistas deciden quién desinforma. ¿Qué es desinformación? Claro, pues deben ser expulsados de la cabera periodística. Aparte de ser totalitarios, liberticidas, son ignorantes, porque ni siquiera se documentan. En España no es necesaria la colegiación para ejercer el periodismo, ni es necesario tener ningún título. No, pero no te preocupes, que ellos sí saben cómo echarte de la profesión. Efectivamente, de la profesión y de la vida civil, que va más allá. Eso estaba en el programa, estaba puesto deliberadamente, no fue un error. Se conoció ayer por la tarde, generó una enorme polémica, y qué pasa en estos casos, cuando un partido ve que ha metido la pata, o que le puede perjudicar electoralmente. Ay, no, es un error, era un borrador, lo introducimos por error. Se lo traduzco. Y es muy importante eso, porque... Totalmente. Yolanda Díaz y sus gatitos decidieron que, si tú dices que Yolanda Díaz está manipulando las estadísticas del paro, que en estos momentos hay 1.053.000 personas con trabajos ultra precarios, lo que siempre se ha llamado subempleos, que no están dentro de la estadística suya. Y hay más de 550.000 personas que no lo están de ninguna de las maneras, pese a que están reclamando un empleo. Si tú dices esto, según Yolanda Díaz y sus gatitos, yo estoy desinformando. Y por tanto a mí, por dar los datos que está dando el Servicio Público de Empleo Español, se me tiene que expulsar de la profesión.